Sí, sí, sí. Oye, ¿no tenéis miedo de que os entre una sobredosis de fútbol y os dé un chungo en directo? Mira, vamos a poner la imagen. Una cosita así, una cosita así, más o menos. No, 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 no. Creo que tienes un invento preparado ahí para sorprendernos y para seducirnos. Tenemos un invento sobre todo preparado para explicar y aclarar conceptos futbolísticos, Pachi. Poco a poco diré cómo sacando todos los secretos que nos puede dar. Sabemos también que evidentemente el Mundial España está por encima de... ¿Y tú? Cuidado. Vaya, pues esto es así, es la sexta en directo. No queríais sorpresas, nos vamos a publiciar o volvemos. Hasta ahora. Madre mía. De todas las... No. De todas las opciones que había para decir, de todas, o sea, de todas las posibilidades, de todas las combinaciones imposibles, lo único que se te ocurre es... Esto es así, la sexta en directo, todas las posibilidades, tío. Yulén Ángel, o sea, fue una salida digna a la vez que me interesé por Yulén. Por cierto que esto tiene su... Esto no es un sketch, claro. No, no, no. Esto pasó de verdad, Yulén, que había comido poco, que la tensión, los nervios, la pantera táctil que estaba el hombre tal, le mandamos un saludo porque estará hasta ahí. Yo no puedo ver esta imagen. Y este se pone malísimo con esto y cree que le va a pasar a él. Porque creo que me va a pasar a mí. Y entonces empieza a sudarme las manos. Ahora mismo le sudan las manos. Y él me decía, empiezo desde arriba, ¿no? Pues sí, los gol y esto empieza desde lejos. Te sudan las manos, te vas a caer. Y yo, te veo blanco, claro, tengo que mirar otro lado. ¡Estás blanco, tienes mala cara! Si te caes ahora, no te preocupes. Si te caes ahora, caes en un sofá. De todos modos, te están lanzando a ti eso de, oh, ¿qué hiciste? Pero que sepas que el primer anuncio, el primer anuncio que se puso justo después de eso, lo primero que puso la sexta fue un anuncio que eran unos bolos cayendo y diciendo, estamos que lo tiramos. Lo sé. Lo primero que se emitió... Hubo gente que creyó que era, esto es una campaña del Ferreira. Sí, sí, una... O sea, que aquí cada uno aguante lo suyo. ¿Qué le pasó exactamente? Pues es lo que os digo, que nada, pues comió... Hacíamos 400 horas con el Mundial de Alemania, había una pantalla táctil, Rodrigo Serrillo, el cabrón, había una pantalla táctil que le sudaban las manos a Julen y se cayó allí. Yo creí que me estaban haciendo un casting a mí ahí o una... A ver cómo reaccionas. Dije, joder, están probando. Pero no. Ya probaste, ¿eh? Lo peor es lo que me dijo Jorge Valdano, que no se ve. Estaba en la mesa de invitados y me dijo, Pachi, cabrón... Pero puedo decir, no, tacos, ¿no? Sí, 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 sí. Pachi, cabrón, te coronaste de crack, te coronaste de crack. Me dijo, me viene arriba, ¿no? Ya me dio igual lo que tegui y todo. No, pete, claro, desde luego. Saliste bien, aprobaste. ¿El qué, el qué, pero no? Te he cortado, te he cortado. No, no, que aprobó, digo, joder, te salió muy bien. La pierna delante, la corriga. Los dos pies arriba. La pierna te ha impactado la pierna. Una leche importante, ¿eh? Eso tiene que doler. Al menos no le tiraste el panel encima. Venga, va, que subiste. Nadie gritó de repente, árbitro, expulsión. No, 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 pero gritaron en el corte de publicidad. Aquello fue la tercera guerra mundial. Una ambulancia, no sé qué. y lo único que me preguntaba Julen cuando se despertó que despertó en una manera muy violenta porque había un desmayo, ¿qué pasa? ¿dónde estoy? no sé qué tal, y esto lo han visto en mi casa y yo no, no, no se ha visto nada es la sexta, tranquilo no te preocupes es un fenómeno Julen un beso padre de todo modo yo pienso que acumuláis tanta tensión porque los que os dedicáis a los deportes yo creo que no sabéis desconectar de vuestro trabajo y a las pruebas, me remito toma papá las notas las notas, 28 años y en primero de la ESO me hago las notas con el número 1, matemáticas 0, con el número 2 sociales, rosco con el 3 inglés, suspenso te vas a quedar sin jugar a la Wii 3 semanas introduce la cuchara por el centro no hay nada, gira el cuchara sobre sí mismo y encuentra acá mandos, se los sirve a mi hija mi hija procede a probarlos y se quemó se quemó se quemó se quemó ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Ah! Cariño, no, no. No es lo que piensas, ¿eh? De verdad, no. Mi mujer en la cama con otro y no es ningún desconocido de la afición. Es Ramiro del Tercero, que me acaba de meter un gol por todas las cuadras. Sí, sí, así es. Me dicen que tenemos declaraciones a pie de campo. Bien, cariño. ¿Qué tal le enchufas, Ramiro? Pues bueno, no sé qué. No te cortes, no te cortes. Estamos en directo. No sé, no sé. Pues mejor que tú. Mejor que tú. Muy bien, muy bien, muy bien. Impactantes declaraciones tras el encuentro. Devolvemos la conexión con unos cuernos recién puestos.